Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente, Nuevo Domingo, aquí en Ecomedios, en AM1220, Nueva Economía. Mi nombre es Vanessa Juckelson y los invito a que nos acompañen a lo largo de este domingo con un programa bastante cargado de cosas muy interesantes, entrevistas, temas que tengan que ver obviamente con lo que es salud, nuestro bloque sin éfilos, por supuesto, y aquí estoy agotada después de una semana muy dura. ¿Saben lo difícil para los que no se mudaron? Pero para muchos en realidad es un tema más cotidiano, lo que son las mudanzas. Vengo de mudarme y realmente hay muchas conclusiones que uno saca, sobre todo la cantidad de cosas que uno tiene y acumula y de alguna manera pareciera como que uno en las cosas atribuye la capacidad de recordar exclusivamente, como si cada cosa material de alguna manera nos atara, nos convocara, olores, recuerdos, y uno se da cuenta después de un tiempo que no es tan así, que los recuerdos están dentro de uno y que no solo el acumular nos carga, sino que terminamos de alguna manera quedándonos con cosas que podrían ser de enorme utilidad para mucha gente. Y así que bueno, vengo liberada. Agradezco a Clara Serra que me ha ayudado pero enormemente desde lo emocional y práctico. A Francisco Olivero, a Juan Marcos, hay un montón de gente que nos ha ayudado en este momento. Así que vamos a darle ahora la bienvenida a todos los oyentes y le pido que nos acompañen. ¿Empezamos? Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credit Cop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credit Cop, una idea que tiene otra forma y que funciona. Ahora, ¿tenés Credit Cop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocreditcop.coop. No sabemos cómo pasó, pero en algún momento nuestra bici fija se convirtió en un perchero. La biblioteca en una llave esteca, en adornitos teca y todo lo que ande dando vueltas teca. Por eso este año llamamos a un organizador y nos dio una mano enorme. Sí, lástima que no nos dio las dos. Todavía tengo la cintura a la miseria de andar moviendo muebles. Nosotros también te ayudamos a organizarte. La app Galicia ordena tus consumos por categorías para que puedas organizar mejor tus gastos. Conocé todas las herramientas que tenemos para organizar tu día a día en BancoGalicia.com. Cartera de consumo solo para clientes habilitados en online banking puede requerir conexión a internet o datos a cargo del cliente. Cuando tenés la garantía de alquiler se te abren más puertas. Por eso en Provincias Seguros te acompañamos para que llegues a tu hogar y te ofrecemos nuestro seguro de caución en 24 cuotas, sin límites de edad y solo con tu firma. Llama al 0800 10 222 2444. Consultá con tu productor asesor de seguros o en nuestros centros de atención. Provincias Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Policias emitidas por Provincias Seguros S.A. www.provinciaseguros.com.ar Carlos Pelegrini 71 Caba Código Postal 1009 ABA Cuit 3052 75 08 16 5 Superintendencia de Seguros de la Nación Para consultas y reclamos llame al 0800 666 8400 www.argentina.gov.ar barra SSN Número de descripción 499 Con los préstamos personales del Banco Ciudad aprovecha y hacela bien Remodela tu cocina, cambia tu auto o emprende tu proyecto Si la vas a hacer, hacela bien Pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta un millón de pesos Banco Ciudad te quiere ver crecer Sujete evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad Oferta para cartera de consumo Consulta vigencias, bases y condiciones en bancocuidad.com.ar Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia Y no ahorrese tus ganas de llegar a lo que querés Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura Desde VIP o cajeros de la red Link Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar Fiat, 100 años en Argentina Ofreciendo soluciones de movilidad Pasado y presente para seguir creando futuro Fiat es una marca de Fiat Chrysler Automóviles OSPE, obra social de petroleros Afiliate a una obra social de excelencia Con más de 380.000 beneficiarios Y opera todas tus gestiones de manera online Conocé más beneficios en ospesalud.com.ar OSPE, dedicados a cuidarte Superintendencia de Servicio de Salud 0800-222-72583 SSSalud.com.ar RNEMP 620646 RNOS 115.300 Cervecería y maltería Quilmes Referente de la industria de bebidas de la Argentina Cervecería y maltería Quilmes Un compromiso con la calidad Desde 1890 www.cervecería y maltería Quilmes Para promover un modelo de desarrollo industrial sustentable La organización Techint creó Propymes Propymes es el programa de apoyo a la competitividad de las pymes clientes y proveedoras de Techint Propymes, el compromiso de Techint con su cadera de valor Elegí digital y paga menos Obtení un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario, automotor y embarcaciones deportivas Conocé más en arva.gov.ar Arva, agencia de recaudación Buenos Aires Provincia Tu esfuerzo transforma En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Vivir mejor Es ley Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gov.ar En Flow Tenés las temporadas completas de las mejores series para maratonear cuando, como y donde quieras Si sos cliente de Cablevisión, activa tu cuenta gratis en cablevisiónflow.com.ar Si no, suscríbete con un 35% off Incluye dos meses sin cargo del Pack Fox Premium y HBO Max 0810-122-0200 Cablevisión Promoción para nuevos clientes que contraten Cablevisión Flow y Faro del 50 megas Válidas del 15 del 11 al 31 del 12 del 2017 inclusive O hasta agotar stock de 5.000 modems o decodificadores Producto sujeto a disponibilidad técnica y geográfica Más información en Cablevisión Fivertel.com.ar Este programa está auspiciado por el grupo Peterson Desde 1920, Construyendo el País En la provincia de Neuquén, ExxonMobil se encuentra operando pozos de recursos no convencionales De gas y petróleo Aplicando toda su experiencia mundial y tecnología de avanzada ExxonMobil enfrenta el desafío de una demanda cada vez mayor de energía A través de la inversión, la investigación y el fortalecimiento de las comunidades ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país Auspicia este programa Chevrolet Find New Roads Si tu auto anda mejor, pensás mejor Por eso hacemos Infinia, el combustible inteligente de YPF reconocido a nivel mundial Diseñado con una exclusiva tecnología de reducción de fricción Que mejore el funcionamiento de tu motor para que rinda al máximo por más tiempo Con Infinia, nafta o diésel, anda mejor En Telecom, seguimos invirtiendo en la mejor tecnología para brindar soluciones integrales Que hagan plena la vida digital de las personas Los hogares, las empresas y las ciudades Telecom Argentina Movistar llegó a tu casa para conectarte con todo Porque ahora Movistar también es televisión Internet en tu casa y teléfono fijo Tenemos cada vez más para conectarnos Movistar, elegí todo Tenaris, productos y servicios para la industria energética mundial Invirtiendo en el desarrollo de la Argentina Su industria y su gente IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces IRSA, líderes en Real Estate Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego Entre todos, podemos prevenir la ludopatía Pedí ayuda llamando al 0800 444 4000 Lotería de la Provincia de Buenos Aires Buenos Aires Provincia Entre todos, podemos más Bueno, y aquí estamos nuevamente en otro bloque Vamos a tener en este bloque una entrevista muy interesante Y para darle la introducción a esta entrevista Vamos a hablar con la licenciada Cecilia Molina Cecilia es bióloga Ella tiene hecho un máster en Mindfulness por la Universidad de Zaragoza Tiene hecho un programa en compasión que se llama MSC Y también es investigadora en todo lo que tiene que ver los efectos del Mindfulness Y la autocompasión sobre la reducción de la respuesta inflamatoria Vamos a darle la bienvenida Pero antes voy a reconocer, la semana pasada se cumplió un nuevo aniversario Del atentado a la AMIA Y desde lo personal y desde lo humano Quiero acercar mis condolencias y mi enorme dolor por todo esto que ocurrió Esperando que en algún momento este hecho no quede impune Y lo traigo acá además de haberse cumplido el aniversario Porque tiene que ver con lo que vamos a hablar Sobre todo con el tema de la compasión, la empatía Y entender cómo desde la conexión con todo esto Estos actos absolutamente de barbarie no tendrían que ocurrir nunca Así que vamos a darle la bienvenida entonces a la licenciada Cecilia Molina Muy buenas tardes Cecilia, ¿cómo estás? Hola Vanessa, ¿qué tal? Buenas tardes Bueno, como siempre es un gustazo poder hablar con vos Desde lo personal y también obviamente desde lo profesional Y tenía muchas ganas de hablar Sobre todo respecto al tema de la autocompasión y la compasión Haciéndose un ratito una breve introducción ¿No? Pero básicamente entendiendo más allá de Si lo que son los problemas del mindfulness lo incluyen, no lo incluyen El hincapié en lo que es la compasión ¿Qué es la compasión y la autocompasión, Cecilia? La compasión, y no puedo dejar de lado hablar al mismo tiempo de la autocompasión Es la conciencia que tenemos del sufrimiento propio Y de los otros seres, incluyendo no solamente a los seres humanos Sino a todos los seres que nos acompañan en este proceso de vida De ese sufrimiento que tienen Y la motivación de querer aliviar nuestro propio sufrimiento Y el sufrimiento de esos seres Muchas veces se ha escuchado una interpretación O hay ciertas creencias respecto a la autocompasión Y a la compasión Como una mala traducción Como que es tener lástima por Y en realidad Es muy alejado ese concepto de lo que realmente es La compasión y la autocompasión La autocompasión no es debilidad La autocompasión no es egoísmo No es una forma de poner excusas Sino que al contrario Las investigaciones demostraron Que una persona autocompasiva Es más probable que En vez de estar identificada con el problema Tienda más a querer Darse cuenta que no es la única persona Que está sufriendo Sino que hay gente alrededor que está sufriendo Sí, y es muy interesante Cecilia, el otro día leía Un comunicador muy importante de los medios Que hablaba de Un egoísmo bueno Una cosa así Que decía Hay actos de egoísmo bueno Y en realidad Tenía que ver en realidad con esto Con la autocompasión Con esta importancia De poder volver a uno Ser posibilidad para uno Para poder ser posibilidad para los demás ¿No? Estar presentes en esta voz interior En la manera en que me hablo Cómo me hablo Qué me digo ¿Cómo sería esto? Cuando uno es autocompasivo Cuando uno se incluye en el círculo de la compasión Las sensaciones de no estar separados del resto Generalmente Somos como seres humanos Bastante autocríticos Y autoexigentes Y hay que tener en cuenta Que el ser tan autocrítico Se activa los mecanismos de defensa De uno Activa nuestro cerebro reptiliano Y por lo tanto No necesito experimentar una situación de estrés Sino que yo mismo puedo activar Mi reacción de estrés Si soy muy autocrítico Y si no tengo la capacidad de autocuidado Exacto Es decir Lo que siempre hablábamos A lo largo de los programas Hemos hecho acá de radio De el mindfulness Y entender que Tenemos un sistema neurológico ¿No? Esta alarmita Ese botón colorado Que imaginamos De la película Intensamente Que es frente a un riesgo real O imaginario Se activa Imagínense Que se activa Ya no por un riesgo Que puede pasar afuera Con alguien Sino que Yo soy mi propio león ¿No? Exactamente Exactamente Se activa El mismo cerebro reptiliano Que frente a una amenaza real Porque en realidad Lo que está amenazado Es nuestro ego Y nuestra amígdala cerebral Que es un área del cerebro Muy pequeñita Que regula el miedo Empieza a activarse Por nuestro crítico interno Y empieza a liberar Cortisol y adrenalina Al igual que Si estuviera experimentando Una amenaza real Y nos atacamos A nosotros mismos Como lo decías vos Muy claro Sí, es terrible Y vos que estás obviamente Como dijimos Cecilia Aparte de estar Muy formada En todo lo que tiene que ver Con mindfulness Con autocompasión Como otro programa Que se dicta Y ella es bióloga Investiga Todo el tema De la inflamación Y los efectos Positivos Que tiene el mindfulness Y la autocompasión Estos programas ¿No? Y yo digo Tiene que ver Siempre me lo pregunté Estas enfermedades autoinmunes ¿No? Desde lo biológico ¿Tiene que ver Quizá Con Esta posibilidad De ser nosotros mismos Nuestros propios Verdugos? Sí Estoy totalmente convencida Porque volvemos A lo mismo Activamos Con este autocrítico Nuestro Nuestro mecanismo De defensa Y Sostenemos un estrés Que se convierte En crónico Y en esta respuesta De estrés Una de las respuestas Más comunes Es la respuesta Inflamatoria Una respuesta Inflamatoria Aguda Es normal Cuando Hay una bacteria Un virus O una lesión De un tejido Pero si nosotros Sostenemos Esta respuesta Inflamatoria Producto de Una respuesta De estrés Continua Porque somos Autocríticos Con nosotros mismos No paramos Nos exigimos Todo el tiempo No activamos El sistema Parasimpático Para autorregular El sistema O equilibrar El simpático Que es un sistema Nervioso Que nos mantiene Motivados Y activos Si no volvemos A un equilibrio Se van a aprender Genes Asociados A la inflamación Que están Íntimamente Ligados Con enfermedades Autoinmunes Exacto Y que sería La inflamación Para bajarlo A términos Populares Para que la gente Lo entienda La inflamación Es una respuesta Del organismo Natural Que la venimos Trayendo Desde nuestros Orígenes Para defendernos De virus Bacterias De lesiones Que teníamos Cuando antes Éramos recolectores Y cazadores Se activaba Esa respuesta Que era El sistema inmune Es decir Los glóbulos blancos O linfocitos Frente a una información De las neuronas Del cerebro Activaban Los glóbulos blancos Y estos Iban hacia La zona Donde estaba La bacteria Atacando El virus O sea Se lesiona Un tejido Y también Se acompaña Por proteínas Que se acercan A esa zona De infección O líquidos Plasmáticos De la sangre Que van Hacia esa zona Es una respuesta Natural Del organismo Esto es normal Cuando es agudo Cuando esto Se convierte En crónico Lleva a procesos Que alteran El funcionamiento De órganos Y tejidos Y cuando Esta respuesta Inflamatoria Genera proteínas Que migran Al cerebro Puede afectar El sistema Inmune Propio Del cerebro Que es Son las Células De la microglía Y Está íntimamente Ligado Con el desarrollo De enfermedades Neurodegenerativas Como Alzheimer Como Parkinson Y numerosas Otras enfermedades También No solamente En el cerebro Sino enfermedades Cardiovasculares Exacto Y Cecilia De toda esta Investigación ¿Qué podemos decir Respecto a los programas Tanto el de Mindfulness Como el de Autocompasión ¿Qué dicen los estudios Respecto a estas prácticas? Esa sería la primera parte De la pregunta Y la segunda parte De la pregunta Sería ¿Cómo serían esas prácticas Para quien no las conoce Para explicárselas? Respecto a las investigaciones De Mindfulness De los programas De Mindfulness Que es Según el doctor John Kabat-Zinn Su fundador Que desarrolló Estos programas En los años 79 Esta práctica Que consideraba Que era incluida La compasión Hay mucha evidencia Científica De que Estas pausas Que establecemos Vuelven Al equilibrio Al sistema Mente Cerebro Cuerpo Y Al volver Al equilibrio No voy a estar Sobreforzando La máquina Y no voy a estar Activando Sobreactivando O encendiendo Genes De la inflamación Es decir Puedo tomar Esta distancia Para poder decir Esto que está ocurriendo No es un riesgo real Sino que yo lo estoy creando Y esta distancia Que puedo tomar Me permite Regular Autorregularme Exacto A nivel corporal A nivel emocional Inclusive No solamente Tomar la conciencia De nuestro cuerpo Y autorregular emociones Sino Repercibir las experiencias Modifica Tanto el cerebro Que empiezo a Percibir Distinto A lo que ya venía Codificado Perfecto Es decir Ahí estamos hablando De los cambios De mucha gente O muchos de nosotros Que venimos seteados Entre comillas Y que pensamos Que esto es así Estos programas Esta capacidad De sobrepensar O de pensar Con distancia Sobrepensar No desde rumiar Sino como poder Tomar distancia Y poder ver Lo que pienso Y analizarlo Me permite De una manera Esta capacidad De poder cambiar Estos hábitos También ¿No? Claro Esto es lo que me aporta Mindfulness Es la desidentificación Con pensamientos Emociones Y sensaciones corporales Entonces Se va a evitar La reactividad permanente Que es lo que se manifiesta A través de la rumiación Y el componente Que agrega En los programas De autocompasión Es activar Un sistema natural Que tenemos los mamíferos Que es el sistema De cuidado y seguridad Este Que nos aporta Nuestra Cuidadores Desde el nacimiento Y que están relacionados Con dos sistemas Que se activan A través De el tacto Tranquilizador El contacto En un abrazo En tocarnos la cara En momentos difíciles Que estamos transitando Empieza O favorece Que favorece la liberación Muchas oportunidades Pero es interesante Esta práctica Que la podemos probar todos La audiencia Que nos está escuchando Poner hincapié O poner foco En la manera En que nos hablamos ¿No? Exactamente Con qué tono Nos hablamos Primero tomar conciencia De esa voz Que es lo que nos aporta Mindfulness Desde un parar Observar Y sentir ¿No? Y después Utilizar herramientas innatas Como ir nuevamente A recuperar El vínculo de apego Pero ahora en este caso Nosotros mismos Nos volvemos a autocuidar Con el tono de voz Que nos hablamos Y con un tacto Tranquilizador Un abrazo Al estilo mariposa Donde nos Abrazamos Y acariciamos Los brazos Los hombros O llevar las manos Al corazón O a una zona Donde sintamos Nosotros Que nos puede dar calma Simplemente eso Activar Nuestros recursos innatos Esto es muy interesante Y vamos a explicar Un poco a la gente Que estos cursos Son Estructuralmente Estos cursos Se organizan En general De entre 6 a 8 semanas Tanto los de mindfulness Como los de compasión Contanos un poco Para la audiencia Cómo serían los cursos Y de alguna manera Si esto significa Que hago el curso Y ya estoy O esto tiene que ver También Con empezar a generar Una nueva manera De mirar Y de ser Bueno Bueno los programas Estos Tienen El programa de mindfulness Y autocompasión Implican 8 semanas De un entrenamiento Un encuentro semanal De 2 horas y media Un poquito más Y un encuentro Tipo retiro Un noveno encuentro De 4 horas Uno A través de este programa Desarrolla Las habilidades De autocompasión Activar estos recursos Innatos Y volver al autocuidado Le permite a la persona Tras el entrenamiento Y este Aumenta la satisfacción De la persona Reduce la ansiedad El estrés La depresión Está más motivado La persona se comienza A motivar Más desde la bondad O desde La autocompasión Que es desde El autocrítico Y Este Por otro lado Esto se tiene que sostener Con práctica A lo largo de la vida También Porque esto Se convierte En un estilo de vida Exacto Una forma de ser En el mundo Exactamente Y yo te pregunto Como para ir Redondeando la entrevista Sé que también Estás muy ocupada Y quería preguntarte Básicamente O pedirte ¿Qué consejos Podemos dar En el día a día A la gente? Dimos uno Hace un ratito El tema de Poder prestar atención Poder ver Cómo nos hablamos ¿No? Y qué consejos Podríamos darle Porque de alguna manera Entendemos que Tanto la compasión La empatía Tienen que ver Básicamente Con estar para un otro Pero también Tiene que ver En primer lugar Para poder hacer eso Tenemos que poder ser Autocompasivos Y tenemos que tener La posibilidad de Estar para nosotros mismos ¿No? Exacto ¿Cuáles serían Dos o tres consejos Que podríamos dar En la vida diaria Además de este tema De hablarnos? En la vida diaria Tomar pausas Pausas conscientes Donde me conecte En un A través de Un momento Donde paro Y me tomo un té Con plena conciencia O un café O un mate En la mañana Donde siento Me conecto Con la temperatura De lo que estoy tomando Reconozco Mis sensaciones Corporales En respuesta Al alimento Que estoy ingiriendo O a la infusión Y esa pequeña pausa Me va a conectar Con Darme cuenta Con automatismos Que tengo Por ejemplo Comer En piloto automático No ser consciente De los sabores Y Y no estar presente En la experiencia Bueno, me parece Que son consejos Mínimos Básicos ¿Sí? El tomar conciencia Cuando me ducho El mirar a los ojos Cuando hablo El darme cuenta Que cuando estoy En un lugar Mi cuerpo está acá Y mi cabeza está allá Exacto Entonces Vamos a Alentar también Para que esto se genere Hábitos positivos Y hábitos De conducta Que no tengan que ver Con sentarme a meditar Cual monje budista Sino que en la vida diaria Podemos generar esto ¿No? Exacto Exacto Una caminata consciente Cuando voy hacia el trabajo O cuando vuelvo O dentro del mismo espacio Donde vivo Este Simplemente Estar en presencia De uno mismo De las sensaciones De 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 las emociones Y validarlas No evitarlas Ni rechazarlas Sino estar presente En eso que pasa Este Como parte De la experiencia De la vida Entonces me voy a quedar Con esa frase última Casi como decir Estar presente En el presente Aunque parezca Un contrasentido O una obviedad Así que Te agradezco enormemente Cecilia Fue un gusto Hablar con vos Como siempre Y seguimos en contacto Para algún otro momento Bueno Muchas gracias Vanessa Este Muy agradecida Por la invitación Y un abrazo A todo el equipo Muchas gracias Estuvimos hablando Entonces con la licenciada Cecilia Molina Bióloga Máster en Mindfulness En compasión Y dedicada Como investigadora Al tema de Inflamación Y sus efectos Controlados Por estos programas Ya volvemos Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Todos minimizan El voto celeste Mostremos cuántos somos Y marquemos la agenda Política en la Argentina Hace algo Votanos A131 Vendenos Nómese Turión Jotón Candidatos a presidente Vicepresidente de la Nación Estás asignado por la dirección Nacional Electoral Nacionalismo o más de lo mismo Alejandro Biondini Presidente de la Nación Enrique Venturino Vicepresidente Votá Frente Patriota Lista 132 A Celeste Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Espacio cedido Por la dirección Nacional Electoral Nuestro lugar Es estar juntos Es ese abrazo Después de tanto abandono Y es el que estamos Construyendo con esfuerzo Para dejar atrás A las mentiras Poniendo la verdad Por delante Para terminar Lo que empezamos Y para seguir avanzando Los que amamos Y defendemos esta provincia Estamos juntos María Lorena Petrovich Precandidata a senadora Por la tercera sección electoral De la provincia De Buenos Aires Puntos por el cambio Lista 135 1A amarillo Podés vernos en vivo Podés vernos en vivo En ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Espacio cedido Por la dirección Nacional Electoral Ley número 26.915 26.571 ¿Los vas a dejar volver? ¿Los vas a dejar seguir? Elegir entre el miedo Y el dolor No es alternativa Solo vos podés Terminar con esto Y solo se puede hacer Con consenso No con odio Podés tener Una vida mejor Depende de vos Roberto Labaña Precandidato a presidente Juan Manuel Ortubey Precandidato a vicepresidente De la nación Lista 137A Consenso Federal Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Podés tener Una idea redonda O que tenga otra forma El tema Es que funcione Como Banco Credit Cop Que te da Las mejores promociones Ahorro Y cuotas En miles de comercios Y millas Para que puedas viajar Sumate a Credit Cop Una idea Que tiene otra forma Y que funciona ¿Tenés Credit Cop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credit Cop Cooperativo La banca solidaria Aplicable a la cartera de consumo Más información En www.bancocreditcop.coop No sabemos cómo pasó Pero en algún momento Nuestra bici fija Se convirtió en un perchero La biblioteca En una llave esteca En un adornito esteca Y todo lo que ande dando vueltas Teca Por eso este año Llamamos a un organizador Y nos dio una mano enorme Sí, lástima que no nos dio las dos Todavía tengo la cintura La miseria De andar moviendo muebles Nosotros también te ayudamos A organizarte La app Galicia Ordena tus consumos Por categorías Para que puedas organizar Mejor tus gastos Conocé todas las herramientas Que tenemos para organizar Tu día a día En BancoGalicia.com Cartera de consumo Solo para clientes Habilitados en online banking Puede requerir conexión a internet O datos a cargo del cliente Cuando tenés la garantía de alquiler Se te abren más puertas Por eso en Provincia Seguros Te acompañamos para que llegues a tu hogar Y te ofrecemos nuestro seguro de caución En 24 cuotas Sin límites de edad Y solo con tu firma Llama al 0810-222-2444 Consultá con tu productor asesor de seguros O en nuestros centros de atención Provincia Seguros Una empresa del Grupo Provincia Policias emitidas por Provincia Seguros S.A. www.provinciaseguros.com.ar Carlos Pelegrini 71 Caba Código Postal 1009 ABA Cuid 3052-750-8165 Superintendencia de Seguros de la Nación Para consultas y reclamos Llame al 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar Número de descripción 499 Con los préstamos personales del Banco Ciudad Aprovechá y hacela bien Remodela tu cocina Cambia tu auto O emprende tu proyecto Si la vas a hacer Hacela bien Pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad De hasta un millón de pesos Banco Ciudad Hacela bien Te quiere ver crecer Sujete evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad Oferta para cartera de consumo Consulta vigencias, bases y condiciones en bancocuidad.com.ar Ahorrá con plazo fijo digital del Banco Provincia Y no ahorrese tus ganas de llegar a lo que querés Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura Desde VIP o cajeros de la RedLink Para más información ingresá en bancoprovincia.com.ar Fiat, 100 años en Argentina Ofreciendo soluciones de movilidad Pasado y presente Para seguir creando futuro Fiat es una marca de Fiat Chrysler Automóviles OSPE, obra social de petroleros Afiliate a una obra social de excelencia Con más de 380.000 beneficiarios Y opera todas tus gestiones de manera online Conoce más beneficios en OSPESalud.com.ar OSPE, dedicados a cuidarte Superintendencia y Servicio de Salud 0800-222-72583 SSSalud.com.ar RNEMP 620646 RNOS 115.300 Cervecería y Maltería Quilmes Referente de la industria de bebidas de la Argentina Cervecería y Maltería Quilmes Un compromiso con la calidad Desde 1890 www.cerveceriaymalteriaquilmes.com Para promover un modelo de desarrollo industrial sustentable La organización Techint creó Propymes Propymes es el programa de apoyo a la competitividad de las pymes clientes y proveedoras de Techint Propymes El compromiso de Techint con su cadera de valor Elegí digital y paga menos Obtení un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario, automotor y embarcaciones deportivas Conocé más en arva.gov.ar Arva, agencia de recaudación Buenos Aires Provincia Tu esfuerzo transforma Cervecería y Maltería Cervecería y Maltería Acá estamos nuevamente escuchando de fondo esta banda sonora A ver, vamos a pedirle a Javi Ponerle un poquito más A ver si se descubre de qué película estamos hablando Les voy a dar una pista más A ver, una frase Dice, quien conoce a los hombres es inteligente Quien se conoce a sí mismo es sabio Quien vence a los otros es fuerte Quien se vence a sí mismo es aún más fuerte Quien se conforma con lo que tiene es rico Morir y no perecer es la verdadera longevidad La O, C Con esta pista descubrimos Bueno, les voy a decir el misterio Vamos a revelarlo Esta es una película que voy a recomendar Que se llama El guerrero pacífico Peaceful warrior es en inglés Y es una película muy interesante Es una película germano Germano americana o estadounidense Una película del 2006 Que fue dirigida por Víctor Salva Y es protagonizada por Scott McChlowix Y Nick Nolte Es una película que está basada en un libro real Un libro de una persona que es ex atleta Dan Millman Y que es también entrenador Y es catedrático universitario Es una película que al principio Puede parecer una película más americana comercial Pero tiene un enorme, enorme contenido Y una enorme moraleja Muchas veces se le asocia muchísimo al tema de Mindfulness a todo lo que es la filosofía budista Y tenía ganas entonces de contarles Algunas frases importantes Que generan o que se dicen a lo largo de esta película Es una historia que tiene que ver con el cambio Con la superación Y que tiene que ver básicamente Con esta idea de Poder superarnos a nosotros mismos Se dice que la película En realidad se trata básicamente De un atleta talentoso Que se llama Dan Millman Y que tiene una búsqueda personal Todo el tiempo relacionada con el triunfo Y tuvo un accidente Tuvo que dejar Y se encuentra a lo largo del camino Con un extraño Que se llama O se hace llamar Sócrates Y que de alguna manera Le hace ver a este atleta Todo lo que puede y tiene para aprender Y todo lo que la vida le depara Más allá del triunfo final En esta película se hablan de temas muy importantes Como entender que no todo es para siempre Tiene que ver también Con lo que se refiere a la responsabilidad Que tenemos sobre nuestra propia vida Hay frases por ejemplo Que dice algo así como Saca la basura de tu mente Basura es todo aquel pensamiento Que te distrae De lo que realmente importa Estar presente plenamente en este momento Aquí y ahora Estas frases que tienen que ver con esta mente de mono Que así se llama en el budismo El mono que va saltando de rama en rama De pensamiento a pensamiento Totalmente impregnado por los planes de futuro Que nos provocan ansiedad Pensando en qué va a ocurrir Si vamos a ser capaces de enfrentarlos o no Y también pensando recurrentemente en el pasado Rumiando en el pasado Y que de alguna manera eso nos conecta Con una emoción más de depresión De angustia Entonces la idea es pensar Vivir el ahora Vivir el ahora También hay muchas frases Que tienen que ver con No buscar la felicidad Sino entenderla como algo que nos pertenece Que está dentro nuestro El poder pensar Somos felices ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos construyendo? ¿Estamos malgastando la obra? Hay frases Hay algunas que son muy lindas Muy interesantes Una que tiene que ver con la muerte La muerte no es triste Lo triste es que la gente no sepa vivir ¿No? Entender que a veces nos entristecemos Por la muerte de un ser querido De un amigo Y que en realidad Ese fin puede ser vivido de otra manera Si durante el camino Conservamos la amistad La alimentamos Somos para esa persona No esperamos que venga el día Para ir a visitar Si no podemos expresar lo que sentimos ¿No? Y una última frase Que también quiero compartir con ustedes Que tiene que ver con los pensamientos Y dice Sé más de lo que piensas Y piensa más de lo que sabes Entendiendo que el conocimiento No equivale a sabiduría Que la sabiduría consiste en hacerlo Salir de este modo hacer Y también poder enfocarnos En lo que tiene que ver con el ser No somos nuestros pensamientos No somos nuestras emociones Sino que todo esto Es temporario Pero que si me identifico con todo esto Puedo generar mucha y mucha infelicidad Y entonces esta película Tiene que ver básicamente entonces Con la superación Con la posibilidad de alguna manera De entender también al otro De la compasión De lo que veíamos hablando también en el bloque anterior El poder entonces vivir el presente El poder sorprendernos Con todo lo que podemos hacer El poder vivir Bajo la posibilidad de entender Para qué vivo y para qué hago lo que hago En encontrar una motivación para nuestra vida El poder encontrar el amor en lo que hacemos Y hacer bien lo que hacemos La vida es elegir Y podemos elegir entonces ser víctimas O podemos ser cualquier otra cosa Que nos propongamos Vamos a seguir escuchando un poco más la música entonces ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gov.ar En Flow Tenés las temporadas completas De las mejores series Para maratonear Cuando, como y donde quieras Si sos cliente de Cablevisión Activa tu cuenta gratis En cablevisiónflow.com.ar Si no Suscríbete con un 35% off Incluye dos meses sin cargo Del pack Fox Premium Y HBO Max 0810-122-0200 Cablevisión Promoción para nuevos clientes Que contraten Cablevisión Flow Y Faro 350 megas Válidas del 15 del 11 El 31 del 12 El 2017 inclusive O hasta agotar stock De 5.000 modems O decodificadores Producto sujeto Disponibilidad técnica y geográfica Más información En cablevisión Fivertel.com.ar Este programa Está auspiciado Por el grupo Petterson Desde 1920 Construyendo el país ExxonMobil Líder en tecnología Para la operación Segura y eficiente De recursos No convencionales De gas y petróleo Está contribuyendo Con el progreso Del país Desde sus operaciones En la provincia De Neuquén Auspició Este programa Chevrolet Find New Roads Si tu auto anda mejor Pensás mejor Por eso Hacemos Infinia El combustible Inteligente De YPF Reconocido A nivel mundial Diseñado Con una exclusiva Tecnología De reducción De fricción Que mejore El funcionamiento De tu motor Para que rinda Al máximo Por más tiempo Con Infinia Nafta o Diesel Anda mejor En Telecom Seguimos invirtiendo En la mejor tecnología Para brindar soluciones Integrales Que hagan plena La vida digital De las personas Los hogares Las empresas Y las ciudades Telecom Argentina Movistar llegó a tu casa Para conectarte con todo Porque ahora Movistar también es televisión Internet en tu casa Y teléfono fijo Tenemos cada vez más Para conectarnos Movistar Elegí todo Tenaris Productos y servicios Para la industria Energética Mundial Invirtiendo en el desarrollo De la Argentina Su industria Y su gente IRSA Somos la mayor empresa Argentina inversora En bienes raíces IRSA Líderes En Real Estate Cuando el juego Se vuelve una necesidad Deja de ser un juego Entre todos Podemos prevenir La ludopatía Pedí ayuda Llamando al 0800 444 4000 Lotería de la provincia De Buenos Aires Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos más Billy What do you want from me, why don't you run from me What are you wondering, what do you know Why aren't you scared of me, why do you care for me When we all fall asleep, where do we go Come here Say it, spit it out, what is it exactly Your pain is the amount, cleaning you out, am I satisfactory Today I'm thinking about, the things that are deadly The way I'm drinking you down, like I wanna drown, like I wanna end me Step on the glass, staple your tongue Bury a friend, try to wake up Cannibal class, killing the sun Bury a friend I wanna end me Y acá estamos ya empezando el último bloque Y estamos escuchando una canción de Billie Eilish Bury a friend, que se lo voy a dedicar a Lolita Que me la pidió Es una canción Muy Movidita Muy Movidita Y pegadiza Vamos a escuchar un poquito más a verja Vamos a pedirle a Javier que nos ponga un poquito más alto Me Need to make you my art And make you a star And get you connected I'll meet you in the park I'll be calm and collected But we knew right from the start That you'd fall apart Cause I'm too expensive You'd talk about being something That shouldn't be said out loud Honestly, I thought that I would be Dead by now Calling security Keeping my head held down Bury the hatchet Baby, you find right now Today I owe Gotta sell my soul Cause I can't say no No, I can't say no Then my limbs are frozen My eyes won't close And I can't say no No, I can't say no Careful Step on the glass Y acá estamos entonces Para despedirnos Espero que hayan disfrutado de este programa Tanto como yo Y vamos a despedirnos entonces Con las frases Que siempre solemos decir Esta es una frase que tiene que ver entonces Con esta responsabilidad sobre la propia vida Con esta idea de Enfocarnos En nuestra enorme capacidad Para ser felices Para poder ser posibilidad para nosotros Como vinimos diciendo Vamos a hacer una inhalación profunda Vamos a poner presencia en lo que hay Aceptando Aunque no nos guste Que acá estamos Y que a partir de acá Podemos gestionar Y esta frase dice así La felicidad Es el camino No el destino Por eso trabaja Como si no necesitaras El dinero Ama Como si nunca Te hubieran herido Y baila Como si nadie Te estuviera viendo Nos vamos a despedir Nos vamos a despedir entonces Hasta el domingo próximo De 14 a 15 Acá en Econmedios Mi nombre es Vanessa Juckelson Y por qué no despedirnos Con Billie Eilish Vamos a hacer que suene con todo Y podamos Disfrutar este domingo De la mejor manera que podamos Nos vemos Chau ¿Por qué no despedirnos? ¿Por qué no despedirnos? ¿Por qué no despedirnos? ¿Por qué no despedirnos? ¡Suscríbete al canal! 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 Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credit Cop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas. Para que puedas viajar, sumate a Credit Cop. Una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credit Cop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Que llegues a tu hogar y te ofrecemos nuestro seguro de caución en 24 cuotas, sin límites de edad y solo con tu firma. Llama al 0810-222-2444. Consultá con tu productor asesor de seguros o en nuestros centros de atención. Provincia Seguros. Una empresa del Grupo Provincia. Policias emitidas por Provincia Seguros S.A. www.provinciaseguros.com.ar Carlos Pelegrini 71 Caba Código Postal 1009 ABA Cuit 3052-750-8165 Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llame al 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar barra ssn Número de descripción 499 Con los préstamos personales del Banco Ciudad, aprovecha y hacela bien. Remodela tu cocina, cambia tu auto o emprende tu proyecto. Si la vas a hacer, hacela bien. Pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta un millón de pesos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Sujete evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad. Oferta para cartera de consumo. Consultá vigencias, bases y condiciones en bancocidad.com.ar Ahorrá con plazo fijo digital del Banco Provincia. Y no ahorrese tus ganas de llegar a lo que querés. Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la Red Link. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar Fiat. 100 años en Argentina, ofreciendo soluciones de movilidad. Pasado y presente para seguir creando futuro. Fiat es una marca de Fiat Chrysler Automóviles. OSPE, Obra Social de Petroleros. Afiliate a una obra social de excelencia con más de 380.000 beneficiarios y opera todas tus gestiones de manera online. Conoce más beneficios en ospesalud.com.ar OSPE, dedicados a cuidarte. Superintendencia y Servicio de Salud. 0800-222-72583. SSSalud.com.ar RNEMP 620646. RNOS 115.300. Cervecería y Maltería Quilmes. Referente de la industria de bebidas de la Argentina. Cervecería y Maltería Quilmes. Un compromiso con la calidad. Desde 1890. www.CerveceríaYMalteríaQuilmes.com. Para promover un modelo de desarrollo industrial sustentable, la organización Techint creó Propymes. Propymes es el programa de apoyo a la competitividad de las pymes, clientes y proveedoras de Techint. Propymes. El compromiso de Techint con su cadera de valor. Elegí digital y paga menos. Obtení un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario, automotor y embarcaciones deportivas. Conoce más en arba.gov.ar Arba, agencia de recaudación. Buenos Aires Provincia. Tu esfuerzo transforma. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar En Flow, tenés las temporadas completas de las mejores series para maratonear cuando, como y donde quieras. Si sos cliente de Cablevisión, activa tu cuenta gratis en cablevisiónflow.com.ar Si no, suscríbete con un 35% off. Incluye dos meses sin cargo del Pack Fox Premium y HBO Max 0810-122-0200. Cablevisión. Promoción para nuevos clientes que contraten Cablevisión Flow y Faro 350 megas. Válidas del 15 del 11 al 31 del 12 del 2017 inclusive. O hasta agotar stock de 5.000 modems o decodificadores. Producto sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Más información en cablevisiónfiber.com.ar Este programa está auspiciado por el Grupo Peterson. Desde 1920, construyendo el país. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Auspició este programa Chevrolet Find New Roads. Si tu auto anda mejor, pensás mejor. Por eso hacemos Infinia, el combustible inteligente de YPF reconocido a nivel mundial, diseñado con una exclusiva tecnología de reducción de fricción, que mejore el funcionamiento de tu motor para que rinda al máximo por más tiempo. Con Infinia, nafta o diésel, anda mejor. En Telecom, seguimos invirtiendo en la mejor tecnología para brindar soluciones integrales que hagan plena la vida digital de las personas, los hogares, las empresas y las ciudades. Telecom Argentina. Llegó Movistar Play. Ahora los que somos Movistar, tenemos series y películas gratis para ver donde sea. Si tenés internet Movistar o plan móvil, solo tenés que descargar Movistar Play. Es gratis. Dale Play a disfrutar. Movistar. Elegí todo. Válido del 1 del 3 al 31 del 8 del 2019. Más info en movistar.com.ar barra movistar play. Tenaris. Productos y servicios para la industria energética mundial. Invirtiendo en el desarrollo de la Argentina, su industria y su gente. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en Real Estate. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800 444 4000. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. IRSA. 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 IRSA.